Música Bueno, la verdad que con mucho trabajo Tengo un grupo de gente que colabora muchísimo Muy contenta, de verdad no es fácil que la gente se comprometa así Y este año tuvimos la incorporación de un hombre Así que con más razón estamos muy agradecidas Bueno, si vos querés, yo te cuento un poco lo que hicimos durante el año Para que la gente que paga la cuota Nosotros tenemos gente que paga una cuota mínima Se pagan 30 pesos por mes Pero a nosotros nos ayuda mucho También rogamos que si hay personas interesadas En sumarse Porque todo el dinero Lo utilizamos para comprar Lo que realmente hace falta en cada momento Por ejemplo, al comienzo del año En el ciclo lectivo Compramos aproximadamente 100 mochilas En realidad 98 Y compramos útiles también Después en invierno compramos frazadas Para el día del niño Repartimos más de 200 juguetes Y a fin de año preparamos los bolsones navideños Eso con la colaboración De la cuota societaria Que ya te digo, necesitamos que se sumen De verdad Y aparte la colaboración que pedimos A la gente que viene a retirar ropa, zapatilla Que también de paso aclaro Que a veces uno recibe críticas Porque justamente pedimos que colaboren Pero realmente la plata la usamos Para devolverla En lo que les hace falta Entonces si no pedimos colaboración Quizás no lo valoren de la misma manera Lo llevan, no lo cuidan Llevan por llevar Entonces tratamos de hacer lo mejor que podemos Algunos estarán de acuerdo Algunos no Pero bueno, es inevitable eso, ¿no? A todo esto entonces También los bolsones forman parte De lo que vienen recaudando durante el año Claro, porque yo digo Realmente la gente a veces No sabe bien de qué se trata Caritas Y cree que es nada más que ropa El hecho de decir Bueno, damos la ropa Y la lleva la gente que le hace falta Caritas no es solamente eso En Caritas tenemos Más de 70 familias Que todos los meses Vienen a retirar un bolsón de mercadería Que es la gente que realmente Más lo necesita, ¿no es cierto? La mercadería, bueno Azúcar, harina, hierba, leche Son 10 productos Para cada bolsón Más allá de eso, zapatillas Necesitan muchísimas zapatillas Así que si ustedes en la casa Tienen zapatillas Calzado para hombres Para chicos Para criaturas Y bueno, y después la ropa Y también queremos ser un nexo Digamos, entre las necesidades Reales que hay Supongamos, alguien No sé, se cambió un colchón Y lo tienen dando vuelta Y hay gente que realmente Está durmiendo muy mal Entonces nosotros lo sabemos Les llevamos el colchón Cocina, muebles Lo que sea es bienvenida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!